Bien, diferencias entre los contenedores y las máquinas virtuales. Máquinas virtuales que se han ido utilizando también bastante en estos últimos años, pero que en algunos puntos son mucho más efectivas el uso de contenedores. Bien, para ver la diferencia entre los contenedores y la virtualización, las máquinas virtuales, primero vamos a entender un poquito qué es la virtualización. Básicamente la virtualización es una técnica que nos va a permitir la emulación de algún recurso tecnológico, como puede ser una plataforma de hardware, un sistema operativo, un dispositivo de almacenamiento u otro recurso de red. Actualmente la virtualización se presenta en dos niveles. Por un lado la máquina virtual, virtualización de un entorno de ejecución para la ejecución de aplicaciones, como puede ser la máquina virtual de Java. o por otro lado la virtualización de hardware, ¿de acuerdo? Entonces, esa virtualización de un hardware completo en el que se va a poder ejecutar un sistema operativo como si se ejecutara sobre el hardware real. Básicamente esto es lo que vamos a utilizar, nuestra máquina virtual que vamos a ir utilizando para todos los ejemplos de ejercicios de Docker, es una máquina virtual. Es decir, vamos a arrancar un sistema operativo completo con todas las dependencias, con todo lo que necesite el sistema operativo para funcionar y luego vamos a ir instalando dentro de ese sistema operativo una serie de aplicaciones, en nuestro caso Docker y algunas que tengamos más instaladas. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, ahora vamos a apreciar lo mejor, que tenemos entre una máquina virtual y un contenedor. El contenedor únicamente tiene lo necesario para ejecutar la aplicación. Mientras que una máquina virtual tiene todo el sistema operativo y luego dentro de él te instala un servidor, una base de datos, pero ya tienes un sistema operativo que puede ocupar o ocupa bastante a la hora de arrancar, consume bastante memoria, consume bastante espacio, por eso no podemos tener muchas máquinas virtuales arrancadas, mientras que contenedores podemos llegar a tener cientos siempre que nuestra máquina lo soporte. Bien, y esto es lo que comentaba. Aquí, fijaos la diferencia. Antes teníamos el sistema operativo, por encima teníamos el Docker Engine y ahora lo que tenemos no son contenedores, sino que son dos sistemas operativos corriendo con las aplicaciones dentro. ¿De acuerdo? Pero son sistemas operativos, está consumiendo, lo que consuma un sistema, pues un Windows, un Ubuntu, cuando lo arrancamos. ¿De acuerdo? Ya no solo está la aplicación con sus librerías y sus dependencias. ¿Vale? Hay un sistema operativo que, gracias al hipervisor, que es el que permite que se ejecuten esos sistemas operativos dentro de nuestra máquina, dentro de nuestro propio sistema operativo. Este hipervisor también es llamado gestor de máquinas virtuales y básicamente es un software que está apoyado por el soporte de hardware que nos va a permitir la ejecución de múltiples sistemas operativos invitados sobre el sistema operativo anfitrión. Es decir, nosotros podemos estar corriendo un Windows, corriendo un Macintosh, arrancar una máquina virtual que sea un Linux, un Ubuntu, como en el caso que vamos a ver nosotros con los ejemplos, como comentaba. Bien, en un entorno virtualizado vamos a tener varios sistemas operativos. Por un lado está el sistema operativo anfitrión, el del host, el nuestro. ¿De acuerdo? El sistema operativo que se arranca en el hardware físico. Solo se puede haber un único sistema operativo host en una máquina física. Y por otro lado está el sistema operativo invitado, el guest. ¿Vale? Es el sistema operativo que se ejecuta sobre el hardware virtualizado de la máquina, no es sobre el hardware físico. Entonces, puede existir varios sistemas ejecutándose a la vez en un mismo host. En una máquina, para que os hagáis una idea, en una máquina con unos 16 GB de RAM, ya tener cuatro máquinas virtuales arrancadas, dependiendo del RAM que le demos y procesado y demás, ya hace que la máquina vaya bastante, bastante justa. También, como comentaba, a la hora de ejecutar contenedores, podemos tener prácticamente todos los que necesitemos llegado a un punto, dependiendo también de los procesos que estén ejecutando. ¿De acuerdo? Bien, ya está la diferencia. A la izquierda, un sistema virtualizado, una máquina virtual, y a la derecha, los contenedores. Entonces, vemos cómo nos quitamos esos sistemas operativos. ¿Vale? Por tanto, vamos a tener, vamos a ganar en rapidez, en eficiencia, y todo nuestro trabajo y nuestras aplicaciones podrán, primero, arrancar de una forma más rápida, consumir menos recursos, y, a su vez, nosotros vamos a poder luego coger ese contenedor, que tampoco va a ocupar tanto, y llevárnoslo a otra máquina para poder utilizarlo. ¿Ventajas de la virtualización? ¿Vale? Vamos a poder ejecutar un sistema operativo diferente al que tenemos instalado. Como comentaba, podemos tener Windows y ejecutar un Linux, o tener un Windows, una versión, tener la versión 10 y ejecutar un Windows 7, por ejemplo. Vamos a tener también posibilidad de clonar y mover la máquina virtual de un ordenador físico a otro. Con los contenedores también se puede, pero aquí quizá sea un poco más costoso en cuanto a espacio. Aprovechamiento de recursos con varios invitados en un mismo host. Van a poder compartir, pero un poco limitado, a diferencia de lo que podemos hacer con los contenedores. Inconvenientes, rendimiento. Como comentaba, no podemos tener demasiadas máquinas virtuales arrancadas sobre un mismo host, o luego hay granjas de máquinas virtuales que sí, están preparadas para todo esto, y que suelen ser bastante útiles. Ya os digo, un entorno, un equipo sencillo de desarrollo, mientras que podemos tener arrancadas cientos de, llegar a tener arrancados sin contenedores, en cuanto a máquinas virtuales, ya con tres ya iría bastante justo. Y el número de sistemas corriendo en la misma máquina, que es lo que me estaba comentando. Aquí podemos ver diferencias entre los contenedores y las máquinas virtuales. Es un resumen de lo que hemos visto. Máquinas virtuales más pesadas, mientras que los contenedores son más ligeras. Máquinas virtuales son varios procesos, se pueden estar ejecutando, tenemos un sistema operativo, pueden estar ejecutándose varios procesos. Mientras que un contenedor va a ser un único proceso que esté lanzando. Máquinas virtuales más seguras, al estar aisladas del host. Luego ya entraremos un poquito en el tema de seguridad, de los contenedores. En principio son menos seguros, se ejecutan como un proceso dentro del host. Ya veremos cómo acceder también y ver un poquito de seguridad. Otro inconveniente, las máquinas virtuales, es que tardan mucho en arrancar. Una máquina virtual tarda en arrancar lo que tarda en arrancar un sistema operativo. Es un sistema operativo entre otros sistemas operativos. Por lo tanto, ese arranque es mucho más lento, va a consumir mucho más recursos y va a ralentizar también más nuestra máquina. Mientras que un contenedor, el arranque es muy rápido, en cuestión de segundos. Podemos tener nuestro, un segundo, dependiendo del proceso que se esté lanzando, podemos tener ya nuestro contenedor, nuestro contenedor ápico. ¿De acuerdo? Estas son las principales diferencias que vamos a encontrar entre los contenedores y las máquinas virtuales.